Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Va mi negrita Por eso la voy a ver De mañanita Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Tengo mi hembra Por allá por Vallacanar Tengo mi hembra Y de noche la voy a ver Aunque me muera Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Va mi negrita Por allá por Vallacanar Y por eso la voy a ver De mañanita Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Por allá por Vallacanar Tengo mi hembra Por allá por Vallacanar Tengo mi hembra Por allá por Vallacanar Tengo mi hembra Y por eso la voy a ver De mañanita Por allá por Vallacanar 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 En un cuarto mar Música ... ... ... ... Gracias por ver el video.